El evismo y organizaciones sociales afines al expresidente también han establecido 13 condiciones para levantar los bloqueos de caminos. 13 condiciones. Las familias se enfrentan a un aumento significativo en los precios de productos básicos y una escasez de combustible que ha generado malestar en la población. Bueno, en este décimo día que se cumple hoy miércoles de parte del ala de vista, se cumple este bloqueo de caminos. Estas fueron las demandas que dieron a conocer el ala de vista. Son nuevas condiciones. Número uno, cesar la represión política y sindical. Dos, garantizar la disponibilidad libre de divisas. Tres, apoyar a los prestatarios del país. Cuatro, abrogar decretos que vulneran la propiedad. Transparencia en las reservas internacionales. Sexto, regular el uso de biotecnología. Séptimo, claro, acelerar la industrialización del litio. Pide la ley de vista. Octavo, gestionar créditos productivos con tasas de intereses accesibles. Número nueve, instalar el referéndum inconstitucional o más bien rechazar el referéndum inconstitucional. Número diez, respetar al Congreso del Movimiento Socialismo y PSP. Número once, respetar la institucionalidad de la Asamblea Legislativa y otros órganos. Doce, respetar también la institucionalidad de nuestras fuerzas armadas y la policía. Dice, número trece, defender las organizaciones sindicales legítimas. Son trece nuevos pedidos de parte del ALA e Vista, el cual en este miércoles cumplen diez días de medida de presión.